Sonido KIKIKI LESS Estoy muy desesperado, porque no te tengo aquí contigo Estoy muy desesperado, porque no te tengo aquí contigo Necesito mucha plata, para ayudar a los que yo quiero Yo vivo atormentado, porque te quiero más que a mi vida Si soy hombre de tu vida, ven a mis brazos y no te vayas Si soy hombre de tu vida, ven a mis brazos y no te vayas ¡Eh! 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 ¡Te llego pa' Colombia! ¡Te llego pa' Colombia! ¡Te aplica! ¡Te aplica! ¡Te aplica! ¡Aquí te quedó! ¡Eh! ¡Hay amores! ¡Muena menos puede! ¡Tono! ¡Tono de las Mildromo! ¡Tono de las Mildromo! Yo sé que te estás muriendo por adorarme vidita mía Yo sé que te estás muriendo por adorarme vidita mía Ni plata ni nada no sirve, solo el amor que tú y yo tenemos Ni plata ni nada no sirve, solo el amor que tú y yo tenemos Yo quiero amor sincero, si tú lo tienes te doy mi vida Yo quiero amor sincero, si tú lo tienes te doy mi vida